Bueno Federico, se vota el domingo, candidato a intendente de la ciudad de Córdoba, elecciones municipales, exactamente y en el lado B, bueno seguimos conociendo a los candidatos, hoy una mujer, Laura Vilches, 41 años, ella del frente de izquierda. Actual concejala Vilches, que antes ya pasó también por la legislatura, a esta altura si bien es muy joven es una histórica referente de la izquierda dura aquí en Córdoba y en estas entrevistas como saben ustedes nos proponemos conocer otros aspectos de su vida más vinculado con su intimidad, con sus preferencias, con sus gustos. Con su parte humana, no tanto vinculado a la política, aunque hay obviamente algunos condimentos que tienen que ver con la política. Bueno, en el lado B de los candidatos, Laura Vilches nos va a contar, entre otras cosas, que se considera una gimnasta frustrada. Bueno, la escuchemos, dale. Hoy en el lado B de Noticiero 12 conocemos a Laura Vilches, ¿cómo estás Laura? Bien, buen día. Contamos que en esta sección, siempre el entrevistado, elige una canción para musicalizar toda la nota. ¿Cuál elegís? En estos días estuve escuchando mucho Ríe Chinito, de Perotá Chingó, que es la canción que le cantaba mi sobrino cuando nació. Ríe Chinito, se ríe, y yo lloro porque el chino ríe sin ti. Si no te hubieras dedicado a la política, ¿qué pensás que hubiera sido? Creo que me hubiese sido ser gimnasta profesional. What's Cake, del roller de cuatro ruedas, el patín de cuatro ruedas. Tenía los patines esos que tenían la ruedita de plástico y que los usaba una semana y morían en el pavimento. Y ahora sí, conseguí unos un poco mejor y estoy practicando. ¿Tu primer auto, te acordás cuál fue? Y es el que tengo ahora, que es el único. De hecho, lo terminé de pagar el año pasado, así que es un Volkswagen Up. ¿Cuál es tu comida preferida? Mi comida preferida, me encantan los zapallitos, de cualquier manera, cocinados. Rellenos, en tarta, hervidos. Zapallito verde, sencillísimo. Promotora de ventas de atunes, de una marca famosa de atún, para las fechas como Pascua y Navidad en un supermercado. Trabajó re precario, como joven, de semanal, obviamente temporario. ¿Qué cosas no pueden faltar en tu vida? La literatura. La literatura, las amigas y amigos y mi familia. Bueno, Laura, este es el momento de la foto donde el candidato elige cualquier imagen que lo represente o que quiera contarnos. Bueno, yo elijo esta foto con Nico del Caño, a quien conocí en el 2005, en un conflicto estudiantil, en la lucha en apoyo a los docentes universitarios. Y bueno, y ahí en ese proceso de lucha, los dos peleando por la educación y en solidaridad con nuestros compañeros docentes, nos conocimos. Y somos amigos desde entonces. ¿Qué te gustaría que la gente sepa de vos, que en realidad no sabe o nunca lo puedes reconocer? Creo que el hecho más importante es que soy trabajadora. Y esto no me parece menor remarcarlo porque, como todos los compañeros y compañeras que integran nuestra lista, que son laburantes de la construcción, de la limpieza, de salud, docentes, no nos tienen que contar cómo se vive el día a día, los salarios que nos alcanzan. ¿Te acuerdas alguna anécdota en tu carrera? Seguramente hay muchas, pero ¿qué nos puedas contar? Sí, creo que esto es más... En los primeros momentos en los que yo empezaba a, digamos, a ser como una figura más conocida, venía de la militancia estudiantil y fui parte de la lucha del 2010, de la lucha estudiantil secundaria contra la reforma educativa y por las condiciones de idilicia. Bueno, increíble que hoy estemos también con situaciones similares en las escuelas públicas. Y en esa ocasión, cuando se da una de las movilizaciones para la votación a la legislatura de esta modificación, me llevan detenida por tratar de defender a otro compañero al que le estaba pegando a la policía y, bueno, me agarran de los pelos y me llevan... ¿Te consideras o crees que sos feliz? Sí, soy feliz con las dificultades que tiene vivir bajo este sistema que no garantiza la felicidad. Creemos que es la única alternativa, la de la izquierda, la que estamos presentando como fuerza de los trabajadores, las mujeres, la diversidad y la juventud, en un escenario en el que tanto el PJ como de Loredo y su candidata expresan los mismos intereses, la de una Córdoba gobernada para los ricos y no para los trabajadores que estamos sumidos en la pobreza. Por eso creemos que hay que fortalecer y que emerja y se fortalezca como alternativa a la izquierda para expresar estos reclamos y darle canal a las luchas. Bueno, ahí está. Les cuesta a todos respetar esos segunditos finales que se les asignan. Pero redondean bastante bien. Redondean en general. Bueno, Fede, mañana... Seguimos, mañana seguimos con el candidato del oficialismo, con Daniel Passerini. Bien, bueno, gracias.